¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal todo? ¿Me escuchas bien? Me escucho perfecto. ¿Todo a mí bien? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Por dónde andas? ¿Por casita relajado o bien? Sí, en casa, en casa. Bueno, eso de relajado con tres críos es complicado. Sí, ¿no? ¿Y hoy qué entrenaste hoy? ¿Qué marcha llevaste? Hoy a la mañana he hecho tenis y a la tarde un poco tren superior. Ah, muy bien. Sí, pero bueno, a la tarde ha sido relajado, ¿eh? 30 minutitos, tranquilo, bien. Nada, con calma. Muy bien. Bueno, pues para todos los que no nos conozcáis, hacemos este directo desde la cuenta de Joint Health, ¿vale? Que es una, bueno, es una cuenta donde se publica y donde se informa acerca de la empresa que gira en torno al sistema de monitoreo del continuo de glucosa, donde, a diferencia de cómo nació este sistema que es dirigido a los diabéticos tipo 1, insulino dependientes, en los últimos años se ha observado que el control de la glucosa y el monitoreo continuo de la glucosa en función de las estrategias nutricionales, del deporte, de los hábitos, de los suplementos, nos brindan mucha información de cuál es el estatus metabólico de la persona y cuáles son las herramientas que incorporar, que implementar o que cambiar para mejorar ya no sólo la salud metabólica de la persona, sino el rendimiento deportivo, la estética y muchísimas variables que giran en torno al metabolismo de la glucosa. Para quien no me conozcáis, soy el doctor Antonio Hernández, especialista en medicina integrativa, con 20 años de experiencia en torno al trabajo de la medicina del deporte, la medicina integrativa y la inclusión de herramientas como la nutrición, como el deporte y pues todo lo que gira en torno a la salud. Y bueno, Ibai ya es un exfutbolista, yo no sé si, bueno, aún hace sus últimos pinitos en su equipo de toda la vida, de pueblo, pero bueno, por muchos conocidos como, pues bueno, con un futbolista de primera división que ha jugado en equipos como el Alavés, el Atleti de Bilbao en varias etapas de su vida. En sus últimos tiempos, pocos partidos, pudo jugar en el Depor, el Deportivo de la Coruña. Pero bueno, a mí me gustaría, y ahora nos hablarás un poco más profundo, Ibai, me gustaría que conocierais la faceta ya no tan futbolística y tan deportiva de Ibai, que yo creo que es lo que está trascendiendo y lo que ha trascendido en los últimos años. Yo creo que además esto acompaña mucho a sus motivaciones, sus impulsos interiores, de una vez ha abandonado el fútbol profesional y se ha embarcado en otros proyectos profesionales, pues la verdad es que su cercanía en torno al conocimiento de la salud, en torno a vivir como en sus carnes propias, como unos hábitos nutricionales, como una modificación o una implementación de diferentes tipos de deporte, aeróbico, anaeróbico, suplementos, etcétera, pues se ha convertido yo creo que en uno de los ejes centrales de él y de su mujer y de al final yo creo que todo su círculo, es muy amigo, y de Véndica Montiel que también es muy amigo mío y de mucha gente que trabaja en torno a la nutrición. Así que me gustaría, Ibai, que nos hables en primer lugar, bueno, como futbolista yo creo que todos los que estén aquí presentes te conocen, pero que nos hables de esa faceta profesional e impulso interno un poco que te está guiando, ¿vale? O sea, no solo como profesional, ¿vale? Con los restaurantes y demás, sino también como divulgador, con directos que haces con otros profesionales, etcétera. Bueno, pues lo primero, encantado de estar aquí con vosotros, es una pena porque, claro, yo no me he dado cuenta que hay liga ahora mismo, está jugando, hay tres partidos de liga ahora mismo jugando, que había liga en tres semanas. Bueno, simplemente yo ahora estoy ya jugando mis últimos partidos, el sábado que viene el día 3 es mi último partido como futbolista, hace unos meses me retiré como futbolista profesional, llevaba ya un par de años meditándolo, no por sensaciones físicas, sino también era más por mental, ¿no? Y yo creo que al final lo mental también tiene que ver en lo físico, ¿no? O sea, quiero decir, cuando la cabeza no funciona de la manera que tiene que funcionar, si no tienes la ilusión que es necesaria para todo en la vida, creo que no van las cosas como tienen que ir. Yo, afortunadamente, pues al final he jugado 13 años en primera división, ¿quién me lo iba a decir, no? Cuando empecé yo en el Sanducho, en mi barrio, y es más, mi primer año de senior. ¿Eh? Con 19 años, ¿no? Sí, sí. Yo es que además fue una evolución muy rápida porque yo el primer año de senior lo juego en regional y en cuestión de un año, o sea, lo que es un año, yo paso de terminar la temporada con el Sanducho en regional en junio y debuto en primera división en septiembre del año siguiente. O sea, solamente juego una temporada en segunda B, o sea, claro, salto cinco categorías en lo que es un año natural. O sea, fue un salto muy rápido. La verdad que, bueno, yo tuve un desarrollo tardío. Yo, mi último año juvenil es en verano, le paso a mi Aita también. Con 17 años, ese verano es cuando pegó un estirón muy, muy fuerte. Te estoy hablando de 14 centímetros en 13 meses, o sea, en tres meses, perdona. Una barbaridad. O sea, sí, a mi Aita le pasó lo mismo, ¿eh? Tengo una anécdota que siempre la cuenta mi Aita, que es mi padre, que se fue a la mili y meses después volvió a casa y su madre no pensaba ni que era su hijo porque volvió con el pelo. Antes no había teléfonos y cosas. Volvió con el pelo a lo afro, a súper largo, se había ido con el pelo corto y con 13 centímetros más. Y él cuenta siempre la anécdota que tocaba el timbre y de primera no la abría hasta que luego ya le reconoció. Y yo igual, bueno, tuve un desarrollo tardío y sí que es cierto que cuando se equipararon las fuerzas, la altura, pues ahí empezaron a ir las cosas muy bien y, bueno, afortunadamente he disfrutado mucho. En 2016, a mí me detectan un melanoma en la espalda. Sí que es cierto que es un melanoma muy superficial, que me lo cogen a tiempo y, afortunadamente, pues fue todo bien y a día de hoy está todo muy bien. Pero ahí yo... ¿Qué fue? ¿Una inspección rutinaria? No, mira, te cuento cómo fue. Una amiga de la madre, un amigo, estábamos cenando mi amigo y yo y viene a casa y dijo, me acabo de un disgusto, mi amiga tal, por un melanoma. Y yo, melanoma, ni había escuchado. Es que al final, yo siempre digo, en todas estas cosas, lo que hay es una gran desinformación. O sea, quiero decir, hasta que no te pasan cosas, mucha gente no empieza a buscar, ¿no? Es como la pérdida de peso, hasta que no estás en un sobrepeso, no buscas la pérdida de peso, hasta que no tienes problemas de salud, no empiezas a investigar sobre ello, ¿no? Y de repente habló del melanoma y qué es eso y tal. Y hablaba de un lunar, no sé qué. Yo tenía en la espalda como un lunar diferente. Entonces, pues dije, joder, me voy a mirar porque estaba acojonado. Y me fui a mirar y resulta que, bueno, que me dijeron, es mejor quitarlo, lo quitamos y lo analizamos. Y lo analizaron y sí que es cierto que era de un grosor mínimo, no sé si de 0,002 o algo así, pero tenía sus células malas. Entonces, bueno, luego me tuvieron que abrir un poco más para limpiar alrededor y para saber si estaba con eso suficiente o había que... Y realmente luego cuando limpiaron alrededor estaba todo limpio y eso quería decir que me habían cogido a tiempo. Entonces, a raíz de eso, como digo, ¿no? Las experiencias al final complicadas creo que es de lo que más se aprende y a partir de eso yo, obviamente, empecé a investigar mucho, a buscar información de otro tipo, ¿no? La que tenemos todo del mundo a pie, que creo que, bueno, que hay que buscar de todo un poco, hay diferentes puntos de vista y hay que comprobarlo contigo mismo y a partir de ahí, pues bueno, empiezo a investigar, empiezo a comprobar yo conmigo mismo diferentes cosas de la salud, diferentes puntos y obviamente empiezo a priorizar la salud, empiezo a priorizar la salud porque al final creo que es lo más importante de la vida. Yo siempre digo, puedes hacer el dinero que quieras, puedes hacer todo lo que quieras, que si tú no tienes salud, si mañana tienes una grave enfermedad, no te sirve de nada, ¿no? Entonces, yo creo que, y es lo que intento divulgar ahora mismo, creo que es vital la salud nuestra y de los nuestros, creo que es la única forma de poder divertirnos, de poder aprovechar, de poder llevar un día a día con energía y, bueno, después de haberlo comprado durante tantos años conmigo mismo, no tengo ninguna duda de lo que a mí me va mejor, de qué aspectos me va mejor en todo lo que lleva salud, porque al final la salud engloba muchas cosas. Y, bueno, pues eso es un poco mi historia, así que es cierto que, obviamente, durante estos siete o ocho años vas evolucionando, vas adquiriendo más conocimientos, vas implementando más medios y pasas por una fase, que yo creo que en esto es clave, fue una fase un poco de volverte demasiado loco, ¿no? De pensar que te faltan aún más cosas por hacer, claro, yo llegué a un punto en el que no participaba mucho, pensaba que me faltaban cosas por hacer, entonces ya me metí en un momento de sobreentrenamiento, de querer hacer más, de incluso comer menos, te metes ahí en un bucle que es totalmente opuesto a la salud, ya te metes un bucle de estrés, la cabeza no te funciona bien y, bueno, lo que hemos hablado, lo que hemos puesto un poquito en el titular, ¿no? Ese sobreentrenamiento que creo que lo hemos hablado muchas veces tú y yo, Toni, que a muchos deportistas seguramente les pase, pero que está aquí, o sea, el problema está aquí, el problema es que siempre pensamos que más es más, ¿no? No pensamos en descansar cuando el descanso es vital, no pensamos en, como dices tú, ¿no? Hacer esa supercompensación de días de descanso, etc. Bueno, de muchas cosas que, bueno, que he ido pasando, he ido sobre todo analizándolas conmigo mismo, que creo que al final es lo importante y eso es lo que divulgo yo. Yo lo que digo a la gente es recomendarles que prueben, que sean ellos mismos los que comprueben cómo le va una cosa, cómo le va otra y a ver cómo se sienten de energía. Claro, que no prueben tres, cuatro días, tienen que probar, es un proceso, ¿no? Como todo, es un proceso con calma y sobre todo es un proceso que creo que hay que disfrutarlo, es clave, es clave disfrutarlo, es clave encontrar esas sensaciones, ¿no? Y sin volverte loco, porque lo principal, sin duda, es que esto funcione, sin duda. Mira, quiero hablar de dos procesos o dos situaciones que yo me he encontrado dentro del fútbol profesional. Yo entré un poquito a través de muchos futbolistas con los que al inicio empecé a trabajar junto a Indica, un gran amigo tuyo. Yo creo que sin lugar a dudas, tanto Indica como yo fuimos unos pequeños abanderados, ¿vale? Porque empezamos a trabajar en una época, hace cinco o seis años, con bastantes futbolistas, ¿vale? Entre ellos tú, ¿vale? Y muchos otros. Y una de las primeras cosas que nos llamaba la atención era cómo el fútbol, con los millones que mueve con cada futbolista, la repercusión que hay detrás de cada fichaje ultramillonario, donde evidentemente el rendimiento depende de la salud, depende de la capacidad que tiene el organismo de recuperarse, de la energía que tiene que tener de cara a un partido, de la masa muscular, etcétera, cómo estaba tan sumamente abandonada la nutrición, cómo incluso a pesar en muchas ocasiones de tener los equipos nutricionistas, incluso nosotros hablando muchas veces con ellos, porque intentábamos facilitar y que no hubieran controversias con los planes de nutrición que le ofrecíamos a los chavales, a los futbolistas, y luego que no hubieran controlazos con el nutricionista, poco más que muchos nos decían, no, no, si yo con hacer el catering del hotel, de esto, de organizar y un poco el desayuno, tampoco hago mucho más, ¿vale? Y tampoco me complico la película y el profesional se lo tenía que buscar fuera a partir de ahí. Creo que ha habido una explosión en los últimos 5 o 6 años, no se lo indica yo. O sea, por suerte hay decenas de grandísimos profesionales que están atendiendo mucho, pero a mí me sorprendió el vacío, literalmente el vacío del área nutricional y todo eso lo habrás vivido. Yo, te cuento, obviamente ha evolucionado muchísimo, creo que aún tiene mucho margen de evolución, sobre todo en los clubes, en los equipos. Yo siempre digo que hay dos facetas que en los clubes profesionales de fútbol, de por aquí, no sé si fuera como está, porque fuera ha salido poco, no se valora lo suficiente el tema de nutrición y el tema de fisioterapia. Son dos puntos que no se valora lo suficiente. ¿Qué pasa aquí? Que tú cuando el club no valora lo suficiente, obviamente los sueldos no son altos, porque no lo valoran. Entonces, ¿qué pasa? Que los que son muy buenos o duran muy poco, porque luego, obviamente, se buscan como vosotros, ¿no? Al final acuden a vosotros jugadores y obviamente ganáis mucho más y esto es así. Y dos, que no entran en los equipos, por lo que te digo, prefieren no entrar porque por su cuenta generan mucho más, ¿no? La mayoría de los que entran, ya te digo, lo hacen por experiencia y cuando llegan unos años dicen, joder, si a mí no me están valorando como me tienen que valorar. Entonces, ¿qué pasa? Que los jugadores, sí que es cierto, que creo que en ese caso yo aprendí mucho de Marcos y Marcos Llorente y yo puedo decir que seguramente hayamos sido, y mucha gente me lo dice, hayamos sido pioneros, como decís vosotros también, que ahora ya se han buscado las castañas fuera de los clubes. Más como en la NBA, en la NBA desde hace muchos más años se hace esto, cada jugador tiene su asesor nutricional o nutricionista, su preparador físico, su fisioterapeuta y obviamente ahora, antes los clubes eran muy reacios a aceptar que cada uno tenga fuera del club todo este tipo de ayudas, pero ahora no les ha quedado otra porque los jugadores obviamente buscan el máximo rendimiento, el fútbol evoluciona, el fútbol cada vez es más físico como cada deporte, cada vez la gente está más preparada y la gente que se da cuenta, a mí afortunadamente todo esto, bueno, yo siempre intento mirar todo con perspectiva positiva, yo con 20 años si hubiese conocido todo esto, seguramente en vez de jugar 13 hubiese jugado igual 17 y lo hubiese hecho a más nivel, no tengo duda, pero mi perspectiva es al revés, es muy positiva, creo que ha sido una evolución y una experiencia única que me ha hecho aprender muchísimo y creo también que me ha pillado una época en la que todavía no había tantos conocimientos, entonces he tenido ventaja durante años, ¿no? Yo siempre digo, cualquier deportista, cualquier persona de serie trae unos, unos, un nivel físico, un nivel futbolístico, un nivel mental, lo que sea, el nivel físico obviamente si tú lo trabajas mejora, ¿qué pasa? Que hay gente que te dice, no, si yo llevo jugando 10 años y voy genial y no hago nada, ¿de acuerdo? Perfecto, pero no me digas que no se puede mejorar. Claro, claro, con lo que haces eres mejor que yo, pero porque tienes una genética que es envidiable, yo en cambio he necesitado hacer muchas más cosas para llegar al nivel de otros físicos y aún así no he llegado al nivel físico de algunos, ¿me explico? Eso es así y eso es lo que creo yo, o sea, esa es mi perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, creo que, por eso te digo que siempre, o sea, me voy con la conciencia muy tranquila de que siempre he hecho todo lo que en cada momento ha estado en mis manos desde los conocimientos que he tenido y he intentado progresar e intentado sacar la mejor versión de mí mismo y por eso me voy en paz y tranquilo. Ha sido una constante evolución y un constante aprendizaje durante todos estos años. Igualmente, yo sí que pienso que hay una toma de conciencia cada vez mucho más profunda dentro de los futbolistas porque al final, bueno, como tú bien has dicho, tú y Marcos fuisteis, pero clarísimamente, los pioneros, ¿vale? Porque yo recuerdo ya por eso vosotros ser los primeros que estabais hablando de ayuno intermitente, salir en el AS, Marcos, ¿vale? Hablando de sus estrategias que estaba haciendo de ayuno, de pocas comidas, de eso, tú ya hace cuatro o cinco años hacer tus primeros directos y estar hablando y ahí empezó un poco la revolución y literalmente yo creo que cuando se instala una evidencia donde la práctica totalidad de los futbolistas ven que sus compañeros que son con los que se están jugando el puesto, otros rivales o hay una explosión, ¿vale? De cambios físicos, de gente que está hablando de sus dietas, Messi cuando vomitaba que le cambiaron el consumo de alta carga de carne, etcétera, de Cristiano donde se hace tan evidente pues claro, uno aunque no quiera no le queda otra que ser consciente de que si quiere ser longevo y quiere ganar dinero, quiere subir, ascender, no le queda otra que cuidarse la nutrición porque yo he vivido, fíjate, a mí hay algo y tú lo habrás vivido, o sea, cuando literalmente a la práctica totalidad del club o los compañeros pues le daba absolutamente igual lo que comer, yo he tenido algunos futbolistas decirme, no, yo es que acabo y de gran renombre yo acabo el entrenamiento y al salir es que tengo el McDonald's y me compro mis dos Pero Toni, a día de hoy un porcentaje muy alto sigue siendo así, día previo y yo te voy a contar te voy a contar anécdotas porque para que veas hasta qué punto es que yo yo hablo o sea, yo estoy divulgando todo esto porque he vivido experiencias de todo tipo conmigo mismo o sea, yo recuerdo yo recuerdo con 21 años cuando llegamos a la final de Europa League con Marcelo Bielsa nosotros cada jueves de Europa cada jueves de Europa la noche previa el miércoles nos juntábamos después de cenar en una habitación toda la plantilla a tomar un colacao con croissants de chocolate y yo me comía y yo me comía 7, 8 mini croissants de chocolate Claro, es que esto me recuerda eso es año 2009 final contra Atlético ¿Qué pasa? que éramos eso es ¿qué pasa? que éramos una plantilla de una edad media de 23, 24 años que a corto plazo pues bueno pero a medio largo plazo eso no funciona y obviamente a algunos les repito a mí a medio largo plazo ya vi que no me funcionaba porque es cuando empecé con lesiones que por mil circunstancias pero una de ellas estoy convencido que era que al final no llevaba la limitación como tenía que llevar porque siempre hablas no, de vez en cuando no pasa nada o pensaba fíjate lo que es la cabeza porque nosotros decíamos esto nos ha dado suerte vamos a seguir haciéndolo o sea, fíjate tú hasta qué punto entran muchos, muchos muchas variantes en juego pero yo es lo que digo siempre hay una cosa que es muy clara tiene evidencia científica que luego podemos hablar de cetosis de ayunos etcétera hay una cosa muy clara que hay alimentos y no alimentos eso está clarísimo está el tema de la proteína etcétera ahí ya lo que está claro es que no está bien meterte azúcar meterte croissant para jugar meterte con la cabeza eso es obvio pero para que veas hasta qué punto la gente te puede defender de decir no, si tú te comías un miércoles a la noche durante todos los jueves y que llegaste a la ciudad de Europa bueno, pues ahora he mirado con otra perspectiva a los últimos dos meses no nos podíamos ni mover fíjate no sé igual no es por eso pero claro si tú me vendes a mí que esa temporada llegamos a la final yo te vendo a ti que los últimos dos meses no nos podíamos ni mover claro claro, claro entonces claro tú miralo con la perspectiva que tú quieras entonces como todo al final es cuestión de perspectiva ¿qué pasa? yo lo único que digo es oye compruébalo contigo mismo y lo que te digo yo para mí mi mayor cambio mi mayor ejemplo mi mayor a seguir es cuando yo vi a Marcos Llorente a su padre Paco Llorente yo cuando vi esos cuerpos esa energía esa esa ganas de comerse el mundo uno tenía 50 años el otro tenía 19-20 yo decía si están los dos parecen hermanos y uno tiene 50 y otro 19-20 y dije algo tienen que estar haciendo bien y así así surgió aparte de bueno pues tuve suerte cuando me trataba de melanoma justo coincidí con Marcos y con su familia claro y fíjate qué importante o sea mira yo como médico siempre digo que mi tarea a la hora de trabajar con la nutrición y con el deporte y demás la mía y la de otros profesionales es artesanal porque tienes que tener en cuenta el contexto tú sabes que bueno las épocas que más he trabajado intensamente contigo me toca ver que me explicas cómo estás emocionalmente si hay viajes qué contexto llevas cómo te encuentras y esto en el fútbol ocurre exactamente y al igual fíjate en la anécdota que has contado del tema del chocolate con el croissant yo creo que en aquella época se extendió eso porque es que yo recuerdo y además en ese equipo estaba Javi Martínez claro claro que se extendió si Colacao nos mandó palés y tuvieron que sacarlo publicidad y la hostia claro que se extendió claro porque yo recuerdo el Javi Martínez a mí contarme joder tío en el mundial del 2010 todas las noches previas a cada partido nos juntábamos en la habitación los 24 tíos con leche colacao y croissants de chocolate hasta reventar porque asumíamos que era lo que nos daba suerte y me lo han confirmado luego Fernando Torres Raúl Albiol y ahí es cuando dices como médico también pero es que ahí se libera oxitocina es que ahí había endorfinas es que ahí había un caldo de relajación ante la tensión de saber que todo el país estaba encima eso también es medicina quizás si en vez de 40 días el mundial lo hubiera alargado como tú dices cuatro meses acaban muertos pero eso también y tú lo sabes como muchas veces a corto plazo te puede valer sí, sí yo también te digo una cosa yo tengo claro que el deporte de élite no es salud o sea es muy difícil compaginarlo con salud por todo por el estrés que te genera si eres además autoexigente aún más depende ahora con el tema de redes sociales aún más luego obviamente a nivel de articulaciones etcétera aún más hostia pocas veces juegas sin dolor y muchas veces es un dolor tan grande que tienes que buscar alguna alternativa para poder jugar porque no quieres carter sin jugar yo siempre digo el deporte de élite no es salud yo tengo la rodilla hecha un cristo que afortunadamente fíjate tú hace siete años el año que me fui a la vez la tenía peor pero a raíz que cambié me mejoró mucho pero o sea el deporte de élite no es salud no es salud entonces ¿qué pasa? que siempre estamos en lo mismo para mí los deportistas de élite somos somos un ejemplo entonces yo ahora me doy cuenta lo que intento divulgar es lo que creo que puede ayudar tanto a rendimiento tanto a salud pero sobre todo a salud porque creo firmemente que es la A de la vida o sea no tengo ninguna duda de ello y mira hablando de salud y hablando de algo que para mí es vital dentro del deportista y algo que luego es vital para el control del metabolismo glucémico yo en los últimos años vamos entrando ya en la profundidad del tema de hoy de la glucosa y demás pues en los últimos años yo creo que ha habido también un cambio de paradigma brutal que es la importancia de la consolidación de la masa muscular el trabajo muscular yo recuerdo cuando era pequeñito pues finales de los años 80 principios de los años 90 pues bueno el Barça de Cruyff el Real Madrid de Butragueño el Milán de Saki pues todos así pero flacuchos como si fueran ciclistas ha cambiado mucho ha cambiado mucho claro eran aeróbicos o sea era trabajo aeróbico trabajo aeróbico correr 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 el fútbol es mucho más físico ahora que antes yo por eso te digo que yo he tenido suerte de vivir una etapa en el fútbol que no es la de ahora yo posiblemente si ahora me tuviese que meter en el fútbol pues igual no llego a primera división porque tendría que hacer no sé no va con mi físico yo he sido un jugador de pues dentro de más calidad entonces ahora ahora sí que es cierto que sigue habiendo jugadores de ese tipo pero cada vez menos ahora el fútbol cada vez es más físico yo en los últimos años lo he notado y sí que es cierto que obviamente tú ves a jugadores hay de todo tipo pero los jugadores pueden estar fines o pueden estar más tochos pero están fuertes todos o sea tú ves a jugadores que es una auténtica barbaridad como están ¿qué pasa? ahí está el trabajo el buen trabajo de un preparador físico en ese equilibrio de no perder velocidad hacer un buen trabajo de hacerte fuerte porque también te digo a nivel de articulaciones a mí el ponerte más fuerte es lo que me ha salvado yo en el Deportivo Valencia empiezo a trabajar la fuerza y a mí me salvo de las mil lesiones o sea a mí el trabajo de fuerza me ha ayudado muchísimo muchísimo porque me ha salvado de mil lesiones ¿qué pasa? que tal vez ha habido momentos que por la mentalidad que te he comentado antes igual he sobrepasado entonces he tenido un sobreentrenamiento que he tenido una retención de líquidos que no he estado al nivel que tenía que estar y bueno al final es difícil encontrar eso entonces por eso yo vuelvo a repetir lo que divulgo es todas las experiencias que he vivido yo para intentar ayudar a la gente porque a mí en los momentos que he vivido eso me hubiese gustado ver a una persona que ha pasado por eso y escucharle para comprobarlo yo para tener la oportunidad de comprobar eso entonces eso estoy intentando hacer lo que hice es dar la glucosa yo te digo que para mí ha sido la leche porque yo he comprobado con cosas que es increíble o sea me doy un baño de agua fría se ve como se hace un pico de glucosa tengo un momento de estrés por alguna cosa que te dice que tienes 10-15 minutos de estrés se ve como hay un pico de glucosa obviamente con carbohidratos pero depende el orden de las comidas cambia también si te das un paseo entonces por lo que he aprendido con vosotros y por eso yo recomiendo a la gente que por lo menos para probar que miren porque es muy interesante es muy interesante porque te conoces más a ti mismo conoces como lo que tú has dicho tampoco hacer lo que os diga ni el mejor divulgador ni yo ni otro porque sí compruébate cómo funciona tu cuerpo porque al final lo más importante de esto es lo que hemos hablado yo antes pensaba el que no haya picos al final lo más importante no es que no haya picos sino que esos picos vuelvan a la estabilidad cuanto antes no pasa nada porque tú te hagas un baño agua fría te pega un pico si vuelve luego a estar estable rápido obviamente en un partido de fútbol tiene que haber un picazo de glucosa y luego pum se vuelve a estabilizar yo creo que ahí está el trabajo metabólico que es clave que yo lo he mejorado mucho porque está comprobado con el parche de gel y la verdad que a mí yo he aprendido mucho también con esto por eso bueno cuando me dijisteis de charlar y de hablar sobre ello me parece algo muy interesante la verdad mira hay un área respecto a la glucosa tú la habrás observado mucho pero yo creo que para mí es vital porque fíjate igual que antes hemos estado hablando de por desgracia como aún no está del todo consolidado el trabajo nutricional yo creo que y además siempre digo que es necesario para llegar a la estabilidad pasar por la fase de enamoramiento que te ciega y te hace liarla yo recuerdo conocerte hace 5 o 6 años empezar con Indica empezar a entusiasmarte y yo empezar a hablar con Indica de decir los dos se le está yendo de las manos totalmente totalmente por eso yo siempre digo siempre digo y me parece vital lo digo que no hay que volverse locos es disfrutar del proceso la gente me dice es que no puedo hacer esto no pasa nada no pasa nada ten la información vete vete integrando la poco a poco de la manera que puedas disfrútalo conoce más tu cuerpo conoce más tus sensaciones cuando tienes hambre come cuando tengas hambre el tema de la luz etcétera no hay que yo llevo 8 años en esto yo no he empezado de ayer a hoy hacer todo esto y he pasado por procesos de estar demasiado o cecao con ello no es bueno eso la cabeza repito la cabeza es lo más importante de todo entonces tiene que ser una perspectiva natural lo primero es tener la información que es lo más difícil lo digo muchas veces recibir este tipo de información es muy 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 complicado porque no está en todas partes luego obviamente confiar en ella para empezar a dar pasos y luego dar pasos poco a poco y es un proceso que hay que ir disfrutándolo no hay que sufrir esto no es al final si sufres estás perdido porque no es sostenible con el tiempo algo que te hace sufrir no es sostenible con el tiempo claro entonces bueno pues para todos los que estáis aquí os explico un poco el sobreentrenamiento que implica y esto es algo que en lo que caen muchos deportistas y fijaos por eso se requiere un equilibrio porque muchas veces podemos pensar que el máximo rendimiento la máxima longevidad o los grandes éxitos de un deportista cada uno tendrá su objetivo puede ser uno uno de primera llegar al Real Madrid y conquistar la Champions o alguien de vosotros hacer la quebrantahuesos y ganar al vecino ¿vale? en bicicleta cada uno tendrá lo suyo pero muchas veces podemos caer en el error y es normal caer cuando uno está motivado y que lo quiere hacer todo ¿vale? pues mi dieta cetogénica no me puedo saltar nunca a la dieta y no meter hidratos de carbono tengo que dormir obligatoriamente a las 11 meterme en la cama mis 8 o 9 horas tomar esta suplementación no quedar con nadie el fin de semana de mis colegas porque me van a hacer tomar una copita de vino etcétera algo que tú habrás observado mucho claro si lo hubiéramos visto yo estoy seguro esas épocas que tú estabas mega obcecado con los horarios con la dieta que por nunca saltártela o sea todo hacerlo tan sumamente perfecto y un estado de autoperfección y autoexigencia contigo mismo seguro que habríamos observado esos picos de glucosa que son la consecuencia del pico de cortisol porque el organismo está inflamado y habríamos visto como no acababan de bajar lo cual suele condenar en muchas ocasiones a retención de líquido hinchazón y que la persona no baja al sitio ¿vale? y cuántas veces por ejemplo pues cuando hemos estado trabajando este año ¿vale? y aparentemente a lo mismo le hemos dado estrategias para que no se estrese tanto metiendo más carbohidrato metiendo cargas azúcares incluso simples dejando descansar un poco más de tiempo has estado normalizado y de repente te has pegado un bajón de 4 kilos en nada y has orinado y hasta te ha saltado más la dieta que alguna vez me acuerdo creo que fue al mundial cuando te fuiste y me dijiste no entiendo nada ha llegado un punto en el que yo sé realmente por mi cuerpo y confío en ello en lo que hay que hacer pero obviamente hoy he tenido una comida con amigos en casa la disfruto no pasa nada no me oceco en ello obviamente no me meto todos los días postre azúcar ni mucho menos intento llevar el tema de la luz el tema de los horarios muy estrictos pero porque lo disfruto o sea quiero decir el día que no lo estoy disfrutando no pasa nada no pasa nada pero repito llevo 7 años de proceso o sea no es de un día para otro y has pasado por todo tus días buenos claro nada toda la mierda mira esto seguramente lo lo tenga mucha gente te metes en ese bucle que dices no voy a estar así porque quiero llegar a tal fecha así tal cual llega la fecha y no quieres ponerte mal entonces sigues y de repente te pones otra fecha y otra fecha y dices ay va Dios y cuando voy a voy a hacer algo con los amigos o tal te metes en un sinsentido ¿sabes? es todo mucho más natural tienes que saber lo que está bien lo que está mal lo que te va bien lo que te va mal tener la información y disfruta disfruta vuelvo a repetir teniendo como prioridad la salud pero dentro de que hay salud puedes disfrutar sin ninguna duda sin ninguna duda yo lo hago hay que ser un poquito consciente de ello pero es que hay muchas formas de disfrutar ¿qué pasa? que nos han enseñado que disfrutar es solamente comerte a diario todos los días con pan meterte un donut para merendar cenar a las 11 de la noche e irte a la cama con la barriga así no sé mil cosas que tal vez con 18 o 20 años físicamente no te notes nada pero por dentro te has hecho un desastre y que a partir de los 25 o 27 años empieces a notarlo y ahí es cuando empiezas a querer a echar los años para atrás y no da entonces bueno al final lo que te digo es tener una perspectiva tener la información tener una perspectiva natural y disfrutar de un proceso de cambio que creo que es recomendable para cualquiera Mira Ibai quiero que hagas un acto de retrospectiva ¿vale? y de honestidad a ver si podemos hilarilos ¿vale? porque yo te quería hacer una pregunta pues bueno yo que te conozco mira yo he observado el último año y medio trabajando con deportistas profesionales no solo futbolistas ciclistas atletas etcétera sobre todo profesionales ¿vale? esto no con amateurs pero cuando veo los picos de forma que ya se están consolidando con el porcentaje de grasa más bajo cuando veo que la persona se lo está currando más paradójicamente y esto lo veo o sea pues bueno por eso el empirismo y el estar trabajando en la tierra te enseña mucho ¿vale? cuando observo que están en sus más químimos picos de forma pero al mismo tiempo la mayor carga de estrés físico porque tienes menos cargas de hidrato tienes menos porcentaje de grasa el cuerpo está sufriendo como tú bien has dicho ahí no hay salud ahí hay mucha inflamación ahí el organismo sufre mucho duermo poco porque estoy hiperactivo tengo presión social etcétera ¿vale? pues ahí normalmente es cuando peor veo el control glucémico de muchos de estos deportistas en mitad del evento de los entrenamientos veo unos picazos unas hostias de glucosa que se sostienen lo cual significa que el organismo para intentar sobrevivir a la alerta a la que la está sometiendo la persona está con la glucosa alta pero en vez de bajar tras el entrenamiento igual sigue 3-4 horas y con cada comida que está haciendo aunque incluso no meta hidratos sigue la glucosa alta por la noche etcétera y fíjate cuando he visto que hay deportistas que me dicen es que Doc no puedo parar ahora el club me necesita o es que mira sí he acabado el tour yo no quería ir a la vuelta pero es que me dicen que en un mes y medio tengo que ir entiendo lo que me dices que tendría que parar tío no sabes la influencia que genera y veo que impacta en la forma de procesar las emociones el pensar y como muchos de estos pacientes que detecto como el metabolismo el sistema hormonal etcétera lo cual luego se confirma con cortisol muy alto testosterona baja empiezan a agobiarse y hasta odiar a su deporte y no entenderse a sí mismos porque supuestamente están cumpliendo sus sueños ¿vale? y entonces esto genera una especie de catarsis de no entender nada y yo creo que tuviste una fase no te quiero decir que fuera por llevarte a tú mismo al extremo pero estoy seguro que tanto en ti como en muchos que yo he visto ese alto grado de perfeccionismo que tiene un impacto en la biología hace que luego pues oye los neurotransmisores el funcionamiento neuronal no es lo mismo y uno no se entiende y es como que dice mira borrón y cuenta nueva pongo una distancia yo a medida que pasa el tiempo me doy más cuenta que el problema es que cuando yo vuelvo al Athletic y empiezo a disfrutar de menos minutos me empiezo a meter en un bucle de pensar que bueno que tengo que hacer más y más y más y más y más y empiezo a hacer más y más y más y más y no consigues jugar y a disfrutar menos disfrutas menos y te metes en un bucle que es imparable ¿qué pasa? que lo que dices tú llega un momento en el que acabas hasta las narices y eso es lo que a mí pues al final con el tiempo va pasando y me doy cuenta que he ido perdiendo la ilusión de jugar porque porque me metí en un bucle que no era que no era que no era consciente y no era bueno entonces por eso te he dicho yo que la cabeza hay que trabajarla muy muy bien o sea hay que estar preparado para cada momento hay que saber en cada momento gestionar cuándo te toca jugar cuándo no nunca hay que pensar en mi caso a veces piensas el entrenador está en contra tuya no el entrenador no está en contra tuya el entrenador está está poniendo a los mejores a los que él cree que es mejor para lo que quiere él ¿sabes qué pasa? o sea ¿sabes qué pasa? perdona sí, sí pero perdona un inciso pero lo que tú has dicho cuántos futbolistas he tenido yo en consulta que digo cuando están en esa fase de estrés es que ves cosas que no existen y luego al tiempo a lo mejor ya en la pretemporada en Ibiza te has tomado cuatro chupitos estás allí descansado y dices menuda movida película me monté pero es que en ese momento te la crees ¿sabes qué pasa? que yo llevo ahora un tiempo trabajando bastante la mente y hay una cosa muy muy clara que es la perspectiva todo es cuestión de perspectiva el futbolista por naturaleza es egoísta siempre cree que tiene que jugar él siempre cree que está por delante que porque este me tiene manía o está jugando este y me anda bien siempre piensas que el de tu puesto anda peor que tú hay que mirar con perspectiva al entrenador al final tiene sus gustos él obviamente no se va a echar piedras sobre su propio tejado elige a los que cree que más rendimiento le van a dar en cada momento y tú lo que tienes que hacer en ese momento que es muy complicado gestionarlo es saber que bueno que tienes que trabajar que no te asegura que va a llegar tu momento pero sí que creo que vas a estar más cerca porque si te dejas llevar entonces te metes ahí en un bucle muy 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 difícil de llevar que yo estuve en una época en ese bucle entonces esto tío esto y esto como en este bien el parche te lo marca aquí te lo marca total claro y fíjate hablando también del sobreentrenamiento podemos pensar que sólo el estrés es el estrés físico de comer poco de entrenar mucho pero cuántas veces o sea yo a los pacientes les digo que me marquen eventos emocionales y me ponen discusión con mi padre noticia que me la dieron mala pum yo estoy seguro que has tenido momentos donde aparentemente algún susto algún susto con los críos simplemente y ves como estás así de repente sí 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 claro yo con el mío ya no tengo mil sustos entonces cada vez que esto me miraba ya hasta por curiosidad y cuando tienes un susto grande te marca por eso te digo que es está muy guay observar eso está muy guay cómo fluctúa la glucosa pero si estás metabólicamente cómo tienes que estar cómo se luego se estabiliza rápido cómo está estable es muy interesante muy interesante la verdad y bueno mira con absolutamente todas las dietas yo creo que tuviste una época cuando estabas en el athletic donde creo que principalmente hacías bueno dos comidas y muy cetogénicas y ahí metías poco hidrato yo creo que pues bueno en los últimos tiempos este año y controlando también el CGM pues también has observado cómo tu organismo incluso en determinadas ocasiones está haciendo más cargas y favoreciendo el llenado del glucógeno etcétera incluso la estabilidad de la glucosa ha sido muchísimo mejor entonces me gustaría que me hables de tu experiencia cuando estabas como profesional con dieta cetogénica con los ayunos ahora mismo qué lectura extraes tanto en el rendimiento como en el monitoreo de glucosa que tú has visto in situ yo he pasado por diferentes perspectivas he pasado por muchos momentos yo obviamente al principio era glucodependiente como un granísimo porcentaje de los deportistas porque es lo que nos han enseñado siempre antes de los partidos pasta la noche anterior pasta comes pasta comes arroz toda la vida hay gente que lo piensa así entonces era glucodependiente total ¿qué pasaba? que obviamente solo tiraba con glucosa o sea con glucógeno eso era obvio era glucodependiente total luego hago el cambio este de en 2016 que empiezo con los ayunos y ya sí que siento que yo no necesito al de un tiempo sí que no necesito para muchas de las actividades no necesito ese glucógeno ¿no? voy bien en ayunas es más yo entreno en ayunas yo ahora te aseguro que necesito mínimo haber comido cuatro horas antes yo sí como o sea si no hago la digestión no puedo jugar eso cien por cien entonces en ayunas entreno mucho mejor por las mañanas tengo mucho mayor rendimiento lo que sí tengo claro es una cosa es diferente un estilo nutricional que busque un rendimiento deportivo y lo tengo yo por mi parte asumido y lo tengo claro porque lo he comprobado que un estilo o sea un estilo nutricional que sea más perspectiva salud a qué voy con esto yo ahora que no tengo una competición como las que he tenido en primera división yo cuando he estado en primera división comprobé hacer solo cetogénica a mí no me funcionó bien sí que es cierto que me funcionó bien hacer cuatro días a la semana más keto o sea menos carbohidrato y luego meter el día prepartido una carga y la comida prepartido eso a mí es lo que mejor me ha ido a mí es lo que me ha mejor a rendimiento pero ahora que he ido comprobando durante todo este año desde que desde que dejé ahora que ha empezado hace un par de meses que ha empezado el calor y tal es otra cosa muy curiosa que no es lo mismo comer carbohidratos días de calor al sol y en sitios de calor que comerlos en invierno tío cuéntame cuéntame esa experiencia o sea yo por ejemplo en las palmas cuando he estado en las palmas yo en las palmas estoy todo el día afuera estoy todo el día al sol pues tú ves mis yo meto allí meto boniato meto patato ya sabes que los carbohidratos la fuente de mi carbohidratos es siempre patata boniato yuca ¿vale? meto ese tipo sí que es cierto que siempre que meto eso pues un paseo o lo que sea normalmente pero es muy diferente a cuando lo he hecho aquí en invierno en sitios cerrados y tal el pico es mucho más alto tío cuando estás a oscura sí cuando estoy dentro en invierno fíjate y quiero que lo compruebes hostia pues mira ese no me lo voy a empezar a hacer claro que sí se lo voy a decir a muchos quiero que lo compruebes y que lo mires porque me ha parecido súper súper interesante y de verdad lo he comprobado y es cierto tío ahora que hace mucho más sol ahora estoy y en las palmas cuando he estado porque he estado en navidad 15 días y en semana santa 10 lo he comprobado y se nota muchísimo tío muchísimo sí sí joder y ahora mismo tú si volvieras a jugar me has dicho que te fue mal la dieta cetogénica teniendo en cuenta pues bueno ya más o menos que controlas cómo te sube o te baja la glucosa etcétera teniendo en cuenta pues bueno que al final buscamos la excelencia ¿vale? en cuanto al metabolismo y la flexibilidad metabólica que el organismo sepa oxidar de forma eficiente los dos sustratos no uno u otro ¿vale? pero cómo sería pues te digo hasta el día del partido cómo para ti sería la coherencia mira pues yo te digo siendo un partido semanal imagínate jugando de sábado y sábado por ejemplo ojo Ibai teniendo en cuenta que tendrías tus entrenamientos en tres semanas también mucho sí, sí o sea cómo ser yo te hago y teniendo en cuenta Ibai teniendo en cuenta que yo sé que te estás formando también para ser entrenador yo te hago un plan yo te hago un plan de lo que sería una semana así a modo general ¿vale? jugando de sábado a sábado jugamos un sábado y jugamos el sábado siguiente ¿vale? el sábado jugar el domingo vamos a ver primero los entrenamientos ¿vale? el domingo haces una recuperación el lunes descansas que yo normalmente o sea el domingo cuando haría la recuperación metería algo de tren superior y algo pues una caminata un poco bici o lo que sea más tranquilo el lunes buscaría una recuperación total con andar un poquito con la familia o que sea algo tranquilo ¿vale? el martes ya volverías a entrenar por la mañana con el equipo y a la tarde aprovecharía hacer un entrenamiento específico de fuerza ampliometría etcétera el miércoles vuelves a entrenar con el equipo solo haría entrenamiento con el equipo el jueves que ya es dos días quedarían solamente dos días para el partido es el día que normalmente más bajas más entrenamiento haces un poquito más bajo con el equipo y a la tarde a la tarde aquí tienes dos cuestiones a mí me va mejor hacerlo el día previo pero hay mucha gente que prefiere hacer dos días antes un entrenamiento un poquito más de velocidad de fuerza un poquito más explosiva y el viernes ya entrenar con el equipo y ya está o entrenar con el equipo y hacer este entrenamiento de chispita más esto el día previo ¿vale? que lo puedes hacer y el sábado competir entonces con la comida a mí yo a mí cómo me ha ido mejor y cómo lo haría yo te digo el lunes que es dos días después del partido ¿no? el lunes que es el día más tranquilo yo intentaría hacer un ayuno más largo más prolongado si puedo hacer una comida haría una comida solamente sin carga de carbohidratos el martes haría también dos comidas yo normalmente porque hago dos comidas importantes siempre con la luz solar eso lo he comprobado porque descanso mucho mejor dos comidas también sin carga de carbohidratos el miércoles sí que metería una carga de carbohidratos al mediodía después del entrenamiento con el equipo y a la noche vería un poco depende depende cómo tendría el día a veces sí a veces no el jueves volvería a no hacer carga de carbohidratos y el viernes que es el prepartido depende cuándo sea la hora del día siguiente del partido ya metería o desde el mediodía o desde la noche la carga y luego ya el sábado sí que metería la comida prepartido una carga de carbohidratos la carga de carbohidratos yo siempre la hago a mí me va muy bien a nivel de digestión y todo mínimo cuatro horas antes de que empiece el partido y siempre con patata boniato y algún fruto rojo o lo que sea eso es a mí lo que me ha ido bien y de la forma creo postpartido muy importante para mí hacer otra carga también de carbohidratos como te digo después de la cena que ese día además sí que es cierto que a nivel de rendimiento cuando estás metido en un vorágine de alto o tal después de hacer una cena bien de nutrientes con una carga bien de nutrientes meterte algo libre también salirte que tu cabeza oye cuando estás metido también en ese bucle creo que viene bien sinceramente y así sería la semana más o menos yo creo que te lo he dicho yo creo que así así es como mejor me iría a mí ahora mismo y lo hemos hablado tú y yo alguna vez y es lo que lo que he comprobado que mejor me iría mira y un inciso que no sé hasta qué punto o cómo se suele pues bueno esto ya depende de cada equipo y demás pero no sé tu experiencia esto creo que no lo he hablado o realmente es que no no lo hemos llegado a trabajar porque los entrenamientos quizá no son tan largos como cuando alguien entrena con la bicicleta pero bueno yo sé que tú también sales muchas veces con la bicicleta y las tiradas de un ciclista o alguien que está entrenando para un Ironman obligatoriamente durante esas cuatro horas ya tienes que llevar tu vida a entrenamiento hay gente que prefiere seguir intentando oxidar de grasas hay gente que se lleva yo los carbos yo soy de partidario que a partir de la hora a hora y 20 aunque sea 30 o 40 gramos hay que meter y por mi experiencia la glucosa se eleva más si no metes si no metes glucosa entra en entreno porque el organismo entra en estrés pero no sé si tú has tenido experiencias de entrenamientos largos de unas u otras formas por ver te cuento la bici yo tuve una experiencia con la bici con Indica Montiel con el señor Indica Montiel que quería hacer una experiencia una experiencia loca ahí en Gran Canaria que me puso allí vamos a ir en cetosis a la bici el sábado vamos a hacer era una íbamos a hacer pero con un desnivel de la leche ciento y pico kilómetros tal vamos a ir en keto toda la semana y vamos a ir en cetosis tal no sé qué a mí la experiencia fue horrible o sea yo te lo juro os lo digo de verdad a los 40 kilómetros además me decía le dije Indica estoy mareado tío y me decía el cabrón me decía esto es lo que quería ahora estamos en el punto perfecto tal a los 5 kilómetros me dice no puedo ni moverme tú te lo juro la sensación era que dabas pedales y no avanzabas tío y no avanzabas ahora te cuento yo he andado mucho en bici ando mucho en bici me gusta yo normalmente salgo por las mañanas imagínate salgo 9 y media 10 o 9 el día anterior hago una carga de carbohidratos a veces incluso hago libre porque he tenido una cena con los amigos tal pero bueno no me vuelvo loco porque al no ser tampoco una un esto o sea no es una competición pues bueno me meto boniato que me apetece patata yo que sé cualquier cosa pero sí que voy en ayunas a la bici yo me tomo un totum un hipertónico y voy en ayunas a la bici con agua y yo las dos primeras horas voy de locos en ayunas es más voy mejor la segunda hora que la primera eso sí cuando pasan las dos horas ahí está mi punto cuando pasan las dos horas es cuando dos mi punto está en dos horas y ahí es donde necesitas glucosa o queso ahí es cuando me va bien ahí es cuando me va bien tomar algo sí sí hay alguna vez que llega a las dos horas y media pero ya ya justito me ha ido bien muchas veces unas barritas que tomo yo de cacao con dátil eso me ha ido muy bien eso me ha ido muy bien a las dos horas una barrita y con eso he tirado otra hora o sea no y bien pues mira en relación a esto Ibai me gustaría que hables de tu experiencia porque tanto como profesional del deporte que has vivido todos los palos y yo creo que nada mejor como tocarlo en las carnes luego como divulgador como pues comunicador y amigo pues bueno de múltiples nutricionistas y divulgadores yo creo que uno no sé ahora tú que me hablaras de tu experiencia pero yo creo que uno de los grandes errores de la sobreinformación que hay es que cuando hay muchos divulgadores digamos en cierto defensores de una línea y al crecer digamos mediáticamente etc pues se hacen fanáticos de su herramienta ¿vale? yo creo que por ejemplo en relación a la cetosis que es una grandísima herramienta yo he divulgado mucho la trabajo mucho con muchos pacientes con muchos atletas para iniciar esa flexibilidad metabólica indica también etc pero hay muchos divulgadores que se aferran a la dieta cetogénica incluso pueden acabar diciendo mira tal persona que ha ganado un Ironman y hace dieta cetogénica eso no quiere decir como tú bien has dicho que esa herramienta si además incluyes y eres flexible también a los carbohidratos no lo hubieras hecho aún mejor ¿vale? al igual que una persona que sea solo defensora de los carbohidratos no seas cerrado porque muchas fases que vayan dirigidas a obligar al organismo a entrenar sin glucógeno para obligar a su organismo o como tú bien has dicho ese pequeño estrés y esa alerta a la hora de estar tú con la bici le permite al organismo liberar adrenalina busca glucosa no hay liberar a cuerpos tetónicos pero ¿por qué a la tercera hora si te va a dar un ostión? ¿vale? no permitirme meter la glucosa por ser fiel a solo una herramienta yo creo que tú que conoces mucho y ves como van las redes pero es que lo has vivido en tus carnes como tú pocos hay una cosa hay una cosa que es hay una pena realmente hay entre los profesionales no es tu caso pero te voy a meter entre los profesionales os dais unas hostias tremendas y no lo entiendo tío y no lo entiendo o sea yo siempre digo una cosa si tú crees en algo y crees que lo estás haciendo bien no hace falta que tires a la borda el trabajo del resto confía en lo tuyo deja al resto que haga lo que le dé la gana tú confía en lo tuyo divulga lo tuyo recomienda lo tuyo y no pasa nada mira si probablemente si lo digo muchas veces yo no o sea no el veganismo yo no no lo comparto y menos a nivel de rendimiento pero hay gente que me dice que que ha probado el veganismo y le va pues oye pues si te va genial adelanto no pasa nada que es lo que yo creo y que es mi experiencia pues la explico la comparto y yo siempre digo a todo el mundo oye comprobarlo vosotros mismos lo único que digo yo divulgo lo que a mí me ha ido bien experiencias que he vivido mi proceso de la forma en lo que creo en lo que creo que va bien vuelvo a repetir es diferente si solo estás en salud o si estás en salud y rendimiento o si solo estás en rendimiento para mí son tres puntos totalmente diferentes por un lado está si solo vas a mirar la salud por otro lado si solo vas a mirar el rendimiento y por otro lado si vas a mirar ambas en conjunto o sea para mí hay tres puntos totalmente diferentes y para mí hay tres estilos nutricionales tres estilos de vida totalmente diferentes si solo vas a mirar rendimiento es muy difícil que vayas a la salud muy difícil porque hay momentos que bueno en la mayoría de veces lo que te he explicado antes muy pocas veces juegas sin dolor te vas a tener que tomar cosas para que no te duela etcétera etcétera buscar rendimiento hay cosas que no son obviamente no son saludables entonces ya te estás olvidando de la salud si vas solo a la salud en lo que yo creo es muy complicado que llegues al mayor rendimiento yendo priorizando solo la salud por lo que te digo porque yo creo que en invierno los carbohidratos obviamente si es solo por salud no los tomaría pero hay una hay una conjunta que creo que es la que yo ahora optaría por ella y creo que es la que yo recomiendo que es un punto en el que tú puedas estar calmado que tengas la información que compruebes contigo mismo en este momento hago una carga en este momento no hago una carga qué tipo de carga hago con qué alimentos hago carga busco los alimentos y ahí esa conexión creo que es la mejor de la que más se puede ayudar rendimiento y salud yo ahora mismo en el punto que he puesto voy a la salud yo y es lo que divulgo pero también obviamente pues como estamos hoy cuento mis experiencias un poco de rendimiento y lo que creo que le puede funcionar a la gente y no tengo ningún problema en ello que no digo que sea lo mejor sino lo que a mí mejor me ha ido y en lo que yo creo por eso digo yo no creo que haya que echar por borda el trabajo de nadie es más creo y muchas veces lo he hablado con los preparadores físicos que he trabajado a mí los preparadores físicos que más confianza me da es los que no hablan del resto claro porque creen en su trabajo y yo noto que tienen confianza en su trabajo entonces a mí me genera una confianza única en cambio el que me viene el primer día y me empieza a rajar de este a rajar del otro digo hostia si tienes que rajar de los demás para destacar lo tuyo es que mucho no confías en lo tuyo o eso creo yo y así y me da pena porque en el mundo de la nutrición y en el mundo de la fisioterapia y en el mundo de la preparación física hay mucho de eso y es una pena y es una pena dando un poco la vuelta al directo cuéntame Ibai si bueno desde tu experiencia cuestiones que quieres que yo matice vamos a darle la vuelta que tú seas ahora el presentador el interlocutor vale y que áreas vale que quieras que yo explique también para tu comunidad que nos estará viendo incertidumbre o cosas que te hayan pasado con el monitoreo y que me han mandado preguntas y ¿dónde las han mandado Toni? si yo tengo aquí preguntas es que me las han mandado y claro tengo el móvil las tengo el móvil y no puedo mirarlas ahora es que me las han mandado a mí para hacerte bastantes de ellas vale vale pues bueno pero yo a ver pues claro yo tenía apuntada bueno yo tengo apuntadas tenía todas apuntadas las mías que tenía que hablar contigo de alguna sí me acuerdo de alguna sí me acuerdo y desde ahí vamos desde ahí vamos profundizando no hay problema vale mira me preguntan me preguntaba me preguntaba una persona a ver ¿qué recomiendas tú? ¿qué alimentos recomiendas tú en la comida para hacer cargas sin que haya esos picos de glucosa que estén luego todo el día fluctuando arriba abajo si recomiendas algún tip como caminar yo que sé vinagre de manzanas habla mucho de ello etcétera es una pregunta que no varios tips y bueno yo no sé si tú conoces porque el mayor friki que conozco del mundo de todo esto es Raúl Carrasco no sé si lo conoces sé quién es pero no le conozco personalmente ni mucho menos sé quién es este tío es un culturista ahora ya exculturista es preparador pero también trabaja con nosotros he hecho dos directos aquí con él es el mayor friki y como lo que tú me has dicho de comer los carbohidratos al sol y demás pues bueno hay muchas cosas maravillosas que sólo te da el trabajo de terreno de la calle de la base y que no te dan los estudios de PAMED porque te lo da el trabajo con las personas y muchas de las cosas las he aprendido con él y mira pues en primer lugar los tubérculos evidentemente siempre pues tienen una carga glucémica mucho más baja no nos generan esa elevación de glucosa carbohidratos tipo pseudocereales o legumbres que tienen fibra evidentemente huyendo de los carbohidratos refinados tipo pan blanco arroz blanco pasta blanca vale y especialmente cocinándolo un día antes o varios días esto me imagino son técnicas que tú también has hecho para que tenga almidón resistente ese tipo de carbohidrato y que cueste la absorción muchísimo mayor esto son técnicas que favorecen que la glucosa no sea tan alta que haya grasa también algo de aguacate frutos secos también pueden generar una limitación en la absorción y luego los llamados sensibilizadores a la insulina tipo berberina o ácido alfalipoico como suplementos y si queremos algo barato y eficiente el vinagre de manzana y la canela yo no sé si tú yo creo Endita es muy fan de todo esto hay un perfil muy interesante que además ha sacado un libro que se llama Glucos Redes que habla mucho de su experiencia de los cómo cambian los además entrad porque es súper interesante Glucos Redes habla mucho sobre ello y podría ser muy interesante para el equipo Health también porque os digo un perfil muy interesante sobre ello y habla de este tipo de tips también si no si glucos Redes Glucos Redes luego te lo mando luego me han preguntado también a ver cuál crees que es el mejor entrenamiento para crear un vacío de glucógeno para vaciar este grupo a ver fíjate yo creo que pues bueno aquí coincidirán la mayoría de los pues bueno de deportistas y de profesiones cualquiera que te lleve a la alta intensidad porque yo creo que hay muchos mitos fíjate por ejemplo en el culturismo tú no vienes de ahí pero bueno yo sí que viví muchos años donde la semana de la competición que tú sabes que lo que se intenta vale es primero quitar el glucógeno un poco también simulando lo que también cada vez se hace más dentro del fútbol vale que son los primeros días de la semana vaciar un poco el glucógeno vale para que luego estés más receptivo y haya mayor síntesis de glucógeno mayor acción de agua vale y eso te permite ir con más cantidad de glucógeno de lo que normalmente irías vale entonces pues en el culturismo normalmente lo que se hacía es la semana o 10 días previos a la competición antiguamente se decía hace entrenamientos de altas repeticiones con poco impacto de mucho peso vale porque ya que no llevas glucógeno cada vez estamos intentando tener menos glucógeno lo que vamos a intentar vale es intentar es hacer entrenamientos de muy altas repeticiones de full body trabajando todo el cuerpo pero con muchas repeticiones circuitos sin descansar eso nos vaciará y estaremos receptivos sin embargo pues en los últimos años y esto yo se lo he hecho le he hecho la pregunta a muchísimos entrenadores vale y que me decían dice es lo más absurdo que se puede hacer porque al final el vaciado del glucógeno tú lo vas a hacer si llegas a la alta intensidad si tú agotas a tu organismo da igual que tú lo hagas con altas repeticiones y poquito peso o que lo hagas tirando como un animal vale pero ocurre algo y yo creo que tú en esto estarás de acuerdo cuando tú bajas la intensidad a la que está acostumbrada tu cuerpo vale la máxima intensidad a la que está acostumbrada tu cuerpo puede ser que en vez de una hora tengas que entrenar 30 minutos y estás muerto pero si tú tu tipo de entrenamiento empiezas a hacer sentadilla con una mierdecilla o tú imagínate que tus entrenamientos porque estás con poco glucógeno fueran con muy poquita intensidad eventualmente tu masa muscular la conexión incluso mentalmente vas a fallar entonces yo creo que tiene que ser el entrenamiento que uno haga a la misma intensidad y eventualmente a partir del quinto sexto día de entrenamiento va a perder el glucógeno y no hay que estar tan pendiente de pues yo creo que tú esto lo habrás visto también uno a veces intenta estar tan específicamente tan atento de las últimas técnicas de esto otro que virta lo esencial ir a la máxima intensidad y cuando estés reventado es que ya no queda glucógeno así de claro oye pues bien no sé por cierto la sorpresa se puede decir ya o no la sorpresa que tenemos para la gente o no sabes ¿no? pues a mi manera he dicho que hoy yo dijera nada pero no sé si tú si puedes o no no tengo ni idea bueno pues yo lo voy a decir voy a decir no sé si me teré la pata pero bueno a todos los que estéis aquí en el directo y bueno que la gente lo sepa vamos a anunciar ahora o un día de estos que estéis atentos los más rápidos podrán que vamos van bueno Health va a regalar 25 monitoreos para para los primeros 15 días gratis gratuitos para que podáis bueno comprobar y testarlo que es muy interesante así que por eso os dije que activéis activéis las notificaciones nuestras porque lo anunciaremos muy pronto y bueno que tendréis tendréis esa sorpresilla para para vosotros ¿dónde tienen que activarse o cómo está? lo avisarán ellos lo avisarán esto lo avisarán ellos así que así que a ver a ver cuando no sé me imagino que será un día de estos avisaremos por avisaremos por redes y y no sé cómo lo harán pero por eso dije que apuntasen las notificaciones para para que estén atentos y que las primeras creo que son 25 personas pues lo tendrán de manera gratuita para 15 días bueno pues ha pasado la hora voy a hacer mis conclusiones algo que quiero que os cale a todos luego las hará Ibai a ver el sistema de monitoreo continuo de glucosa no es ni más ni menos que verificar cada pocos minutos qué está ocurriendo con la glucosa en tu organismo y tener en cuenta algo muy importante la glucosa como cualquier molécula o cualquier proceso en el organismo tiene que estar siempre estable el organismo nunca va a dejar que la glucosa esté siempre elevada vale entonces entender cómo el organismo está manteniendo la glucosa controlada y qué ocurre cuando tu glucosa está muy alta o muy baja y todos los acontecimientos que a nivel médico ya sabemos que ocurren cuando la glucosa no acaba de bajar porque el cortisol está muy alto porque la persona está hiperestresada esto puede tener un impacto en las hormonas etcétera todo esto es crucial a nivel médico ya es muy conocido pero muchos de vosotros que hagáis deporte profesional que hagáis deporte por salud por estética por cualquier tipo de circunstancia controlar la glucosa y ya no sólo a nivel médico sino como ha dicho Ibai no hay nada más bonito además que conocer qué es lo que a mí me va bien que me da igual lo que diga el doctor Antonio Hernández lo que diga Dicamontiel Raúl Carrasco o el médico más refutado del mundo si yo he descubierto que yo cuando hago esta herramienta cuando yo hago esta circunstancia cuando me voy a entrenar en ayunas como antes hidratos después etcétera la glucosa tengo una disparidad o la tengo estable me encuentro bien y lo confirmo con la glucosa que es estable os está dando información vuestra de vuestra vida y estáis aprendiendo a empoderaros y a conocer realmente cómo haceros responsables y haceros cargo de vuestra salud entonces pues bueno no cuesta nada además pues mira si acaba de comentar Ibai que saldrán pues va a salir esta promoción estad atentos dadle a seguir a la comunidad de health para que estéis atentos y podáis tener esa oportunidad de poder tener vuestro monitoreo continuo de glucosa durante 14 días pero es una experiencia que yo creo que cada X tiempo pues ninguno de vosotros os la deberíais de privar llega un momento además realmente que llegas a conocerte tanto sabes lo que tienes que hacer para mantener la glucosa estable que al final es lo importante lo que estás diciendo sabes lo que a ti te sienta bien sabes un poco también gestionar las emociones porque también tiene que ver en esos picos de glucosa entonces va a llegar un momento en el que no tengas que depender absolutamente de nadie para que te llegue la alimentación que es lo que me pasa a mí o sea quiero decir al final te conoces te llevas y bueno y va todo mucho mejor así que genial pues esa es la conclusión de Ibai que no dependáis tanto por desgracia de esa sobreinformación de tanta divulgación que al final os vuelve locos oye pues nada muchas gracias a todos los que han estado gracias a ti Tony un placer gracias a todo el equipo de Health nada os mando un abrazo muy fuerte y estamos en contacto pues nada ya sabéis que lo dejo ahora mismo guardado y lo dejo guardado también en mi canal y bueno hasta el próximo si puedes guardar el vídeo pásamelo porfa vale si eso habla con el equipo para que te lo pasen perfecto venga una gracias un abrazo gracias Chico gracias a todos gracias